Cordial saludo, los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus, COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. Dando continuidad al tip frente al talento humano, dentro de las instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes tips. Lo primero es que se deben evitar la mayor cantidad de reuniones que se puedan presentar dentro de las instalaciones. Se deben utilizar todas las herramientas tecnológicas que se puedan presentar frente a videoconferencias, frente a teleconferencias y demás. Adicionalmente, no debe compartirse el uso de elementos de protección personal entre trabajadores. Estos son de carácter, como lo dice el nombre, totalmente personales. Debe evitarse el uso de reuniones en las cafeterías, en los puestos de trabajo, donde no se tenga mucho contacto social. Donde existe el espacio o la necesidad para poder tener varias personas en la misma zona, debe garantizarse una distancia mínima de 1.5 metros a 2 metros para poder evitar el contacto entre las personas. Donde exista la necesidad o ligación completa de que existan en un menor espacio más de dos personas, deben garantizarse las condiciones de desinfección y el uso de elementos de protección personal tan intensivo que pueda garantizarse la labor. Sin embargo, esto ya es de extrema necesidad. Debemos evitar la mayor cantidad de contagio. Recordemos que aunque hemos venido trabajando para poder aplanar la curva exponencial de contagio, hemos venido incrementando la cantidad de casos. Y es por eso que ustedes dentro de sus empresas van a aplicar todo esto y se darán cuenta que van a prevenir el contagio del COVID-19.